Frias, saluda choco de charlatanes, de clase nota Aquí hoy metiéndole en vivo freestyle De esa cerveza quiero un sipi 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 pa beberme la cormacu De esa cerveza quiero un sipi 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 Pa beberme la cormacu De esa ventana quiero un sipi 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 Pa beberme la cormacu Esa cerveza quiero un sipi, 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 pa' beberme la cool, cool, cool Es la cosa, conozcan al borracho Liga MV Quien te dijo que tú bebes, yo aquí soy el rey En PR si se traga y se viola la ley Treinta a ti que dos pensiones me echa a Benny Way Doblando el codo soy especialista No me digan que trabaje y no me insistan Vecina voy chichero oportunista Mirando el cuello como el exorcista Bebiendo tú eres flojo, yo soy un vaquero Tomando en sobrecitos te ves bien pendejo Yo ando con el combo de los cacheteros Somos buenos para nada, eso lo sabemos Al sentir que no me baño, me pique el culín La barba va creciendo como cepillín Hoy se me olvidó beberme la azulín Ahora estaré chiquitolín Es que ya no se me, ya tú sabes De esa cerveza quiero Pa' beberme la cul-cul-cul-cul De esa cerveza quiero un sipi-sipi-sipi-sipi-sipi Pa' beberme la cul-cul-cul-cul De esa cerveza quiero un sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi Pa' beberme la cul- es la cosa De esa botella quiero un sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi Pa' beberme la cul-cul-cul Una casa ese es mi desayuno Yo quiero un trago que se paga uno No, yo no me canso y tú lo sabes, sabes, yo no le hago daño a nadie, nadie, yo no me meto con nadie, nadie, no le debo nada a nadie, nadie, ah, pues bien. Uf, 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 las cervezas de la base ya las ordené, pedí cinco cajas doble y un vino también, de mi celular traqueo es un Icon Touch, papi no te equivoques, yo soy Mau el Boss, se me trepa la nota, se duerme la boca, ya me va bien, estas cosas me pasan por ser afrontado, eso yo lo sé, yo me vivo en la movie y en esto de Romo yo puedo frontear, no de ser millonario estén el amigo que quieran pagar. Caminando como un zombie me pongo a pensar, la vida es buena pero hay que cambiar, no sé si esto es un sueño o será real, antes de irme con los pachos me quiero a fumar, es a rayos yo no sé ni dónde estoy, aquellos hijos de su madre me abandonan hoy, caminando va el bombillo por mi ruta voy, ahora es que es, ahora es que voy, así yo soy. Farruko Baboni, vamos a hacer el Rimi, estoy pegado, la gente me quiere, la gente me pide, tú sabes, el borracho mao, el borracho mao, el borracho mao, el borracho mao, estoy con Rimi y todo, yo soy como un miser, ambularse, vamos a unir nuestra compañía, mi compañía, Bombillo Music, junto a Kyber Fighter Music, qué sé yo cómo se llama, pero yo sé que están rankeados, al igual que yo, vamos a meterle, hacemos show en vivo, Melvin Comedia, ya tú sabes lo que digo, el borracho mao, si pi, 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 vamos a darle, estamos pegados.